¡Oh! Nos encontramos acá en la capital de la empanada, ¿de dónde, Marquito? Vamos allá, papá, no sé. Palpitando, palpitando de la previa, ¿de qué? No, no sé si la final de Inducás. O la final de Tarco Uni. Pero no sé qué, pero bueno, estamos con Lule Coipú. La final de Lule Coipú, clásico el interior, clásico, clásico, clásico. Palpitando minuto a minuto, mostramos un poquito la hinchada de la gente de San Isidro de Lules. Tremendo, allá está la gente de Favallá. La gente de Favallá está un poco apagada ya, pero... Sí, pero ya... Esta previa tenía que estar fundamental porque creo que, no sé, no se viven en otro lado esto ya. ¿Y dónde vas a ver todo el partido que se viene? Bueno, tú esto lo voy a ver aquí en la previa que usted ve. Quédate y no te muevas. Cerveza Norte Sponsor oficial de Los Naranjas Stranjás A multa Y Aus ¡Gracias! 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 Realmente un partido muy duro, muy duro Sabíamos que iba a ser así, era una final Y bueno, el equipo nuestro dio todo Dio todo lo que tenía que haber puesto Los jugadores realmente estoy muy orgullosos De los hermanos que tengo El cuerpo técnico, la gente que ha venido a apoyarnos Impresionante Creo que la final tuvo todo lo que tenía que haber Lo que tenía que tener una final Y realmente estoy muy orgulloso Los amigos, compañeros, hermanos que tengo Y bueno, para toda la gente Bueno chicos, la verdad que felicitaciones por el partido de hoy Faltó un poquito ¿Cuál piensa que fue la fase de la tarde? Al comienzo, entramos muy desconcentrados Fuera de, digamos, nerviosos, muy acelerados Después pudimos bajar un poco esos nervios Pero nos faltó cinco minutos Cinco minutos y ganamos el campeonato Solo un try, solo un try fue lo que nos faltó Igualmente estamos muy conformes por el grupo que tenemos Muy conformes Bueno chicos, de la prueba de TV, la verdad Felicitaciones por este partido Y por toda la performance del año ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias!